El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Muchas bendiciones para todos. En el nombre del Señor Jesucristo comenzamos este programa para llevarles a ustedes toda la información de las noticias que ocurrieron este día y en esta semana en Bucaramanga, Santander y Colombia. Comenzamos con las noticias, pero por favor dele compartir y entra a su Facebook, escriba José Velázquez Pereira, dele compartir, dele me gusta para que sus contactos, sus familiares, sus amigos también vean impacto. Aquí están las noticias más importantes del día. Para descongestionar la movilidad del área metropolitana de Bucaramanga, se construirá la nueva vía de 13.5 kilómetros y ofrecer un tramo más corto para los vehículos que se dirijan a... Bucaramanga, la vía Cúcuta estará cerrada este viernes debido a que los campesinos de muchos municipios van a protestar en contra de la instalación de un peaje que este señor y la ANI acordaron instalar para encarecer más los fletes de la carga. Esta mafia politiquera, corrompida, ladrona, es titán. Miren por quién están votando y no se quejen, advirtió el alcalde Rodolfo Hernández a los bumangueses y a quien les dijo que cuando vayan a votar, miren por quién. Y después no se quejen porque tenemos el poder de removerlos todos y no dejar elegir en ninguno de los políticos tradicionales. En Florida Blanca fueron capturados algunos sujetos de una importante banda delincuencial que estaban depredando el medio ambiente. En Florida Blanca, atentos, en el anillo vial de la clínica de la Lule, Jefferson Yair Parra, estos son los sujetos, perdón, estos son los sujetos que están causando terror en los residentes de los apartamentos, debido a que uno entra haciéndose el que está hablando por celular, mientras el otro distrae con una vieja haciéndose el residente y entran a robar a los apartamentos. Las cifras sustentan la creciente comisión de delitos por parte de venezolanos. En Bogotá y Colombia, los delitos cometidos por venezolanos en nuestro país aumentaron en un 228% este año, según el procurador y la fiscalía, quienes piden mayor intervención del gobierno. En la tarde del pasado lunes 5 de febrero... En el Valle de San José, herido resultó un joven campesino cuando manipulaba a un trampero para cazar animales salvajes. En Bucaramanga, la policía capturó este par de ratas con esta moto en el momento en que estaban rompiendo el vidrio de una camioneta para robar sus pertenencias. Si usted ha sido víctima de estos delincuentes en esa motocicleta y logran identificar las placas, por favor, vayan para ampliar denuncias en la fiscalía y en la misma sequín. En Bucaramanga, un accidente de tránsito se presentó en el barrio El Porvenir, en la calle 104 con carrera octava. Una motocicleta se choca contra un automóvil por adelantar un taxi. La muchacha se partió el brazo izquierdo. Este rata fue capturado en la avenida La Rosita porque en el momento en que le estaban instalando el sonido a un carro, este y otros dos le robaron los elementos al descuido de uno de los instaladores. Este fue capturado por la policía, pero los otros dos se volaron. En el barrio Altamira, este par de ratas se robaron una motocicleta biwis que dejaron parqueada. Su dueño a dueño la dejó hasta con casco, con dos cascos para que se la llevaran. Y al parecer con las llaves puestas porque los ratas se dieron cuenta y se la llevaron. En Bucaramanga, la policía inmovilizó todos los carros y motos que fueron sorprendidos haciendo piratería e invadiendo el carril exclusivo de Metrolínea. Por esa razón seguirán los operativos contundentes. En este mes, en este año, ya han capturado, ya han inmovilizado en los patios 228 piratas entre motos y automóviles. En Real de Minas, esta es Lucy, capturada por la policía cuando llevaba una bolsa con vicio para los distribuidores de la calle a los estudiantes. En Bogotá, el procurador le pide al gobierno Santos política de fronteras para atender problemas de venezolanos que afectan la salud, la educación, el empleo y la seguridad de los colombianos. Y sobre lo que el fiscal general de la nación reveló, cuáles departamentos. Tienen más venezolanos por cometer delitos y fueron cogidos en flagrancia. En Santa Rosa, sur de Bolívar, el ejército capturó a carne frita del ELN, acusado del ataque a la estación Buenavista. En Santa Rosa, del sur, donde murieron dos policías la semana anterior. Estas y otras informaciones del día. ¿A quién impactó el defensor de la familia del transporte? Saludo motero para los televidentes que en este momento nos están sintonizando. Álvaro Quique, Delgado Galvi, Giovanni Hernández Pavón, Javier Cepeda, Marcos Andrés Fuentes Suárez, Mónica Delgado Carvajal, Wilberto Pavón desde la isla Margarita. Muchas gracias. Fernando Rodríguez, Zuli Quintero, Aide Sánchez, Sergio Ardila Quintero y todos los que nos están sintonizando a esta hora. Ya regresamos. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto. Comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Para presentarles a ustedes todo lo que ocurrió en el área metropolitana de Bucaramanga. Miremos ahora cómo en la vía Cúcuta-Bucaramanga, empecemos a rodar el video, en donde va a haber cierre de la vía a partir de este viernes, debido a que todo el tráfico de camiones, de buses que están congestionando las vías para llegar a Cúcuta, en las vías de Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta, serán desviados entre Florida Blanca y Piedecuesta para llegar hasta el kilómetro 18, donde conectarán con la vía del Páramo de Berlín. Y en donde además, adelántela por favor, la imagen donde se ve lo demás, y además perjudica la instalación de ese peaje a los campesinos del Páramo de Berlín, quienes son los que proveen en los sectores de Betas, Tona, Matanza, en fin, perdón, Betas, la laguna y el municipio de, ¿cómo se llama este municipio?, de Mutiscua, quienes traen toda la verdura para la ciudad de Bucaramanga. Por esa razón, los campesinos se reunirán en el kilómetro 18 este viernes a partir de las 9 de la mañana y están invitando a todos los ciudadanos para que los campesinos de todos esos municipios en los sectores aledaños a esta vía, a Bucaramanga, Cubuta, por favor, que se presenten y estén allí porque les van a cobrar peaje y esto va a hacer que se encarezcan los fletes y que además vaya a bastantes dificultades para que llegue la comida a Bucaramanga. Los bumangueses y residentes del área metropolitana también debemos protestar porque esta vía se programó doble calzada hasta el Picacho y se robaron la plata, solamente construyeron 12 de los 40 kilómetros que hay de aquí al Picacho, solamente le hicieron doble calzada a 12 y no fue desde Morrorico, como habían acordado, sino desde el kilómetro 8 prácticamente es que arranca la doble calzada, qué vergüenza. Por esa razón, la gente está bastante, bastante molesta, desde el kilómetro 9, de donde están mis amigos los Monsalve. Seguimos en impacto. Vamos con más noticias. Veamos ahora cómo, bueno, pero vamos con televidentes primero porque están que me escriben por todos lados. Mónica Delgado Carvajal, Wilberto Pavón, ya los saludamos, Isabel Díaz, también Fernando Serrano, Fernando Rodríguez y los amigos de Carbonileña, Giovanni Hernández Pavón, John Ruiz y muchos amigos que están sintonizándonos a esta hora. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Bueno, iba a invitarlos a comer una hamburguesa de Carbonileña, pero ahora después. Veamos en pie de cuesta cómo resultó ileso este camionero quien se volcó en el sector de Molinos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¿Venía solo? ¡Ay, Dios mío, Señor Jesús! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo lo vi que Dios mío! Solamente... ¿Usted se siente bien? ¿Está bien? ¿Venía? ¿Venía solo? ¿Sí? No, bendito sea Dios, solamente fue eso. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Señor! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¡Ay, Dios mío, Señor! Son unos sujetos que estaban haciendo aprovechamiento ilícito. Pero primero vamos con esa. Creo que es esa la que llevamos o no. ¿O vamos con el alcalde de Bucaramanga de una vez? No. Ah, sí, eso dijo el alcalde. Eso dijo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Fernández Pabón, Rodolfo Fernández Suárez, quien manifestó que a los politiqueros que hacían roba a Bucaramanga no hay que reelegirlos. Especialmente a los congresistas que no han hecho un carajo para Bucaramanga, que tenían tremendas clientelas políticas. Por eso acabó con 120 OPS, órdenes de prestación de servicios que tenían en el área metropolitana y más de 300 empleados que hay en la alcaldía de Bucaramanga. Van a sacar 200 más de la alcaldía de Bucaramanga que vienen del gobierno anterior y que se hagan con contrato de prestación de servicios. Bien por el alcalde Rodolfo, quien dijo que nosotros tenemos que elegir a nuestros propios representantes de la comunidad para que sean nuestros congresistas, ojalá gente nueva, y que sean concejales diferentes. Eso estará cada uno por cada sector. Va a haber una lista al Consejo de Bucaramanga y otra lista que, o un candidato a la alcaldía de Bucaramanga que va a respaldar al alcalde Rodolfo Hernández. Gloria a Dios porque Bucaramanga necesita un buen alcalde. Que les cante la tabla a todos estos politiqueros como este alcalde. La politiquera, corrompida, ladrona, es titánico. Me ha tocado emplearme a fondo. Y es que la politiquería y la corrupción es un sistema que es difícil de destruir y actúan en grupo. Y por lo general los ladrones de cuello blanco y los politiqueros que se roban todo a través de la gente que meten en las administraciones no firman ni un papel. Los papeles, la corrupción, siempre los tienen reglas. Yo quiero que cuando vayan a votar, miren por quién están votando y no se quejen. Porque tenemos el poder de remover todo. Pero si seguimos votando por los mismos a través de compra de votos o a través de no pensar o llegar a pensar que los que se han robado todo ahora no van a robar, se equivoca. Todos esos códigos de comportamiento siguen iguales. Y eso llevamos años en el Congreso y en la Cámara y en el Senado y aquí en la Asamblea y en el Consejo con la esperanza de que ahora sí no van a robar mentiras. Si son los mismos, vuelven y hacen los mismos. El que roba para llegar, llega a robar. Eso lo dice el alcalde y tenemos que hacerle caso. Tenemos que elegir a los verdaderos representantes del pueblo. Gracias, alcalde, por darle esa claridad. Y por eso aquí seguiremos pasando todos los días, cada vez que sea necesario. Yo no necesito que ningún alcalde me pague publicidad. Aquí el alcalde no me está pagando publicidad para yo pasar esto, sino que yo, al igual que usted, estamos convencidos de que en Bucaramanga llegó un alcalde que le puso el tatequieto de los corruptos, que limpió la cueva de ratas que era la alcaldía de Bucaramanga, porque habían cuotas politiqueras de todos los concejales, concejales que ahora tendrán que afrontar un proceso disciplinario por no haber aprobado el año pasado el presupuesto de este año del municipio de Bucaramanga y por eso al alcalde le tocó adoptarlo por decreto. Ya le pidieron todas las copias y de los 12 concejales de la coalición mayoritaria hay 10 del Partido Liberal y a todos esos los van a sancionar. Ojalá los inhabiliten a todos, porque hay algunos que sirven y otros que no, pero la verdad es mejor que limpien toda esa corruptela que ha habido en Bucaramanga esperando siempre puestos politiqueros y robándose la plata de los ciudadanos. Vamos con más noticias. Vamos con la de Florida Blanca. Muéstrame las imágenes. Mire, aquí estamos mostrándoles a ustedes cómo en el anillo vial en la clínica Ardila Lule Jefferson Yair Parra Hernández conducía este automóvil al parecer a exceso de velocidad en el anillo vial que comunica del anillo vial a la clínica Ardila Lule. Lo cierto es que se llevó un poste de energía, se llevó varios árboles. Todo eso lo tendrá que pagar. Eso no es gratis, todo eso lo tendrá que pagar. La diflación de tránsito también la tiene que hacer. Lo cierto es que el muchacho se llama Jefferson Yair Parra Hernández, que a exceso de velocidad tumbó un poste. Ahora tendrá que pagar casi cinco millones de pesos solo por el poste, por la instalación y lo que vale el poste. Increíble, ¿no?, de energía. Seguimos. Vamos con más noticias. Siga mandando el video, porque ahora vamos a mostrarles a ustedes cómo la policía capturó a estos cuatro señores que estaban haciendo aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Señores campesinos, dejen de tumbar montañas sin permiso, dejen de matar animalitos y de cazar animalitos para venderlos porque por eso serán capturados. Mire estos muchachos, la Teniente Lúcida que está ahí de la Comandante de la Policía Ambiental ejecutó las capturas de estos muchachos. Son muchachos campesinos que sí estaban trabajando, que estaban haciendo las cosas, creyendo que estaban haciendo las cosas bien, pero ahora no se puede tocar ni un arbolito porque da cárcel. No se puede dañar el medio ambiente, no se puede haciendo aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Es lo triste, son campesinos la mayoría de ellos, pero están cometiendo un delito ambiental. Seguimos. Vamos a saludar a televidentes y ahora vamos con más noticias porque tenemos bastantes, muchos televidentes que ahora nos están viendo. Ruth Patricia Liscano Cáceres desde Piedecuesta, la Argentina Piedecuesta, está en la sintonía. Muchas gracias por toda la felicitación. Lo mismo que para Adriana Vega Cáceres, la familia Cáceres, Martínez Cáceres, John Esmeral, la familia Plata, Esmeral Plata, Fabián Vargas. El lema de mi campaña debe ser duro con las ratas. Sí, claro. Es un buen lema, claro que sí, respetable. Vamos a ver qué dice la gente. No, no, todos los lemas que diga la gente son válidos. Saludo para... Dice... No, retene 100% no. No, yo no estoy en contra, yo no estoy de acuerdo y estoy en contra de todos esos grupos que se forman para avisarse dónde están los retenes de Bucaramanga, tanto de tránsito como de policía. Actuar así es favorecer a los delincuentes. Si uno es una persona de bien, uno tiene que tener todos los documentos en regla. Si tiene una moto, comprar el seguro técnico, el seguro obligatorio, la revisión técnico-mecánica y el dar con la moto bien. Si no, pues no tenga moto, porque si usted va a hacer las cosas mal, algún día, así esté en un grupo de retenes donde le informen dónde hay retenes, usted va a caer y el día que caiga vale más la multa que lo que vale la moto y usted tendrá que perder su vehículo. ¿Por qué? Por pendejo. No, hagamos las cosas de manera correcta, así no son las cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me da pena que no, pero los buenos hijos de Dios debemos ser cumplidores de la ley. Adriana Vega Cáceres, la familia Martí, allá lo saludamos, Sergio Andrés de la Torre Silva, que está en la sintonía, Ramón Sosa Sosa, ¿dónde está Ramoncito? No me digas, todavía está, bueno, aguantando frío en Ushuaia, en lo último de la tierra, la tierra del fuego de la Argentina, con Germán y los amigos de Motoqueros del Hielo. Saludo también para Luis Parra que nos está sintonizando, Carlos Patio, Tapias, Tapias, Tapias. Adriana Vega Cáceres, allá, ya Adrianita, ya la saludamos, no cansen tanto. Luis Parra, el porvenir Alexis Quintanilla, desde Ritoque Colinas, Juan José Peñalosa, Vázquez, también desde Barranquilla, Juanjo, bacano, que toda la noche está en sintonía, le compartir, Dafoe Rodríguez, qué bien, bebé, que está en la sintonía, abierto los aflores, Hernando Ruiz, también Hassan Valdivieso, Juan, Joan Oclan Aleán, también desde Montería, está en la sintonía, Joan Oclan Aleán, es la cosa. Saludos desde Montería, reportando sintonía, bacano que esté reportando. Igualmente, para Gerardo Huellos Solano, Jonan Garita, Eber Suárez Villalba, igualmente para Juan Carlos Sánchez Comino, el próximo alcalde de San Quil, el consejero que sacó la mayor votación, va al consejo. Luz Daria Aldana Ramírez, también nos está viendo, Jonan Garita, Nina Patricia Rodríguez Bertel, Hernando Ruiz, María Marín, Amparo Aparicio Melo, y todos los televidentes. Vamos con noticias. Miremos ahora esta noticia, que es muy importante para nuestros televidentes. En Bogotá, no, perdón, en Bucaramanga, hay que estar atentos, porque están en Piedecuesta, Florida Blanca, Gironia, en Bucaramanga, hay una bandita de ratas, que llegan con una vieja voluptuosa, la vieja re bonitica, con unas pechugas, así que se le salen, y casi le alcanzan a ver los pezones, llega y se los pone al vigilante así, ay, el vigilante se mueva viendo eso, y hasta va y busca el celular para tomar fotos, y mientras tanto, entonces, los que vienen con ella, distraen, y el bojito empieza a abrir el garaje, o el portón del edificio, se le meten por el parqueadero, o se le meten por la puerta principal, ¿cuáles? Esta banda de ratas, pilas, porque son apartamenteros, ya han intentado entrar a otros conjuntos, ya han robado, entretienen a la guardia, o este por fuera, entretiene a la guardia, y el otro está a pilas, para entrarse, para meterse, y aquí ustedes ven la secuencia de la imagen, vean, y el tipo, esa es la vieja que la gorra, la que va ahí, y el otro rata que ustedes ven ahí, entran a robar en todos los apartamentos, en los conjuntos residenciales, para que los guardias de seguridad, hombre, no sean tan bobitos, cuando hay viejas pechugonas, que casi se les salen los pezones, pues hombre, no sean tan pendejos, mejor mire una revista algo, para que no se entretengan tanto. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario, Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde, a 1 de la mañana, Pizza Álvarez, que rica de verdad. Sí, seguro que hay que ir a comer a Pizzería Álvarez, ¿qué es lo que hay que comer en Pizzería Álvarez? Pues deliciosas pizzas, ¿cuáles pizzas? La hawaiana, la llanera, la mexicana, ¿a cuáles números los puede pedir? Al 316-495-7686, mire lo que lleva la hawaiana, bueno, muéstrenmela atrás, la fotografía anterior, la imagen anterior, perdón, la hawaiana, piña, jamón y queso, es la típica, pero la llanera es una pizza súper rica, tiene carne desmechada, cábano, jamón, maduro, queso, la mexicana es otra que me encanta, también carne molida, pimiento, queso picante, ¿cuál otra pizza hay? Los sabores, la pizza pollo, la pizza ranchera, todos, cuatro mil pesos, Pizzería Álvarez, Pizzería Álvarez, para que usted disfrute la mejor pizza de Bucaramanga, saludos para nuestros televidentes, y hay foros de canastas para domicilio, los venden en todos los tamaños, con impresión digital del logo de la empresa que usted tiene, de mensajería, Jairo Andrés Falcón, de mensajería La Concordia, en Chipichapes, Santandería de Cascos, tiene en la carrera 18, con calle 48, de todos los tamaños, las canastas para mensajería, y a usted se le hacen la impresión total, vaya allá a Forclá, Chipichapes, Santandería de Cascos. Me dice mi amigo Jorge Orduza Arisa, un comerciante del centro de Bucaramanga, José, ¿no te parecería bueno hacer una alianza con el ingeniero Rodolfo, actualmente alcalde de Bucaramanga, para seguir con la misma política? Claro que sí, es que vamos a tener el respaldo del señor alcalde de Bucaramanga. Mónica Gutiérrez también está en la sintonía, muchas gracias. Están en la sintonía la señora Divaluz Beltrán, la esposa de mi amigo Oscar Arias, la viuda del difunto Oscar Arias, Alirio Villamizar en la ciudad de Bogotá, el primo Alirio Villamizar en la localidad de Chapinero, está en la sintonía en este instante. Saludos para toda la familia. Igualmente saludamos en este momento a la gente de Tránsito Rueda, que está en la sintonía. Saludamos a Fercho Martínez de la Casa de Fercho y también a muchos televidentes, a Perchito de la Casa de Fercho, a Edgar Trujillo, de la discoteca New York y de la licorera, y a todos los muchachos que están en la sintonía, lo mismo Carlos, Rocío, Maribel. ¿Y a quién más? Y por supuesto a don Edgar Trujillo. Seguimos, vamos con noticias. Miremos ahora cómo en Bogotá, según la fiscalía, los venezolanos que llegan al país, la mayoría son buenos, pero entre cada mil están llegando 10 que son delincuentes. La policía los captura y no los puede casi ni meter a la cárcel porque no tienen documentos, pero los deportan, por eso se van a establecer controles. ¿Cuántos venezolanos han sido capturados cometiendo delitos en Bogotá, en Medellín, en Los Santanderes y en Cúcuta, que es la ciudad donde más llegan venezolanos? Las cifras sustentan la creciente comisión de delitos por parte de venezolanos que se encuentran en Colombia y que ahora son motivo de preocupación para el fiscal general. En lo que va de este año, 1,869 venezolanos han sido capturados en flagrancia, especialmente en Norte de Santander, Bogotá, La Guajira y Santander. El incremento de este año, según el ente acusador, es del 228% en la criminalidad de dichos inmigrantes, siendo los delitos que más cometen, hurto, tráfico o fabricación de estupefacientes, lesiones personales y contrabando de hidrocarburos. Las dificultades para identificar los infractores y la falta de personal de migración Colombia en puntos estratégicos, agrava la situación para el fiscal. Impide llevar a cabo procesos de deportación expeditos frente a estos extranjeros capturados en flagrancia, en el evento de que las causas que los comprometen no den lugar a medidas de aseguramiento. Para Martínez, el gobierno debe enfocarse en una política que impida que los venezolanos recurran al delito como alternativa. Hey, ¿qué más, amigo motociclista? Soy el Pollo Restrepo, piloto, profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar aquí en Bucaramanga. Saludos para el Dubán, el Pollo Restrepo, también para Don Marlio Méndez, para Chelo, para su esposa, para Luz, para Mireya y todos los amigos de Forplachi, Pichapa y Santanderiana de cascos, lo mismo para Daniel. Saludos para mi amigo Oscar Pulido, y Gerson, técnicos en impresoras, en computadores, duros en eso. Yo lo llamo y el hombre va, me recoge la impresora, me recoge el computador, lo atiende muy bien. Gracias, Gerson. Saludos para Wilte, también, técnico de computador y especialista en iPod y en tablets, iPad, los que están en el Centro Comercial también en el tercer piso. Allá mismo está Lancet Cámaras y Alarmas y Cámaras y Alarmas Lancet también está en el Centro Comercial Bucacentro en el tercer piso, porque los ratas están pendientes de cuándo sale usted, no le dé papaya, compre una cámara, pero no solamente compre la cámara, compre la alarma también para que usted escuche cuando entre alguien o un control de acceso, todo en Lancet Cámaras y Alarmas en el Centro Comercial Bucacentro. Y el mecánico Eliud Alvarado Durán le ayuda a usted a conocer la comprensión del motor. Si usted necesita que el mecánico le ayude, usted va a comprar un carro y que se le haga la revisión, le cobra 60 mil pesos. Por lo menos, si usted lleva el carro a la Kia, la Kia le va a cobrar a usted 300 mil pesos por revisarle el carro y decirle que está bien. El mecánico Eliud Alvarado, 317-684-4508, se lo evalúa solo por 60 mil pesos. Le dice si está bien o mal. Lo mismo que, por ejemplo, en la Renault, en la Renault le cobran a usted casi 300 también y en la Mazda casi lo mismo. Y este mecánico que tiene todas las herramientas, todos los aparatos para mirar el estado de un carro, se lo evalúa a usted en solo 60 mil pesos. Yo quiero ir a comer un cerdo apanado o una chuleta de ayuno en un restaurante Dinamar o un hígado encebollado o también quiero comer lo que desee usted, sancocho de pescado, sopitas de pescado con pollo, todo lo delicia en la mejor comida de la ciudad del restaurante desayunadero Dinamar, 680-4231. Saludo, Montero, esa mujer berraca y trabajadora. Tenemos que ir a comprar la elíptica o la caminadora, señora Sabrina. Germán Nava Velásquez está en sintonía, no sé dónde está, en Barranquilla, en Cúcuta o en Rubiales. También María Barajas, Blanca Cáceres, Alfonso Barrios Jaimes, Manuel Valdivieso, ya Manuelito, Aurora, Rolón Pedraza, mi paisana, también en sintonía, muchas gracias. Nelly Torres, también en la sintonía, Héctor Sánchez Velásquez en la ciudad de Bogotá. Héctor, primo, saludos a la tía Tilsi, a Cíceres y a todos los muchachos, a Liliana, a Sofía, a Adriana, Winston, Pinzón, Pinzón, están en la sintonía. Saludos, saludo, motero para todos. Vamos con más noticias. Miremos ahora cómo en Valle de San José un muchacho, un campesino, resultó herido. ¿Por qué resultó herido el muchacho? Pues porque estaba instalando un trampero. ¿Para qué es el trampero? Es un tipo de escopeta tipo changón que va la escopeta y con una cuerda y la cuerda va hasta cierto sector donde colocan un cebo. El cebo es, si es un buco, así es para cazar buco de guardinaja, le ponen yuca o le ponen cualquier otro alimento y esa cosa cuando el animalito la coge, ¡pum! dispara, lo mata y el campesino los coge para comer, es supervivencia. Pero, lamentablemente, no sé qué pasó y al muchacho se le disparó esta arma y llegó herido al hospital de San Gil. En la tarde del pasado lunes 5 de febrero al hospital regional de San Gil ingresó un hombre de 22 años de edad proveniente del Valle de San José, el cual tenía una herida en su abdomen ocasionada al parecer con un arma de fuego tipo trampero. El joven fue intervenido quirúrgicamente por los médicos salvando su vida. En este momento su estado de salud es estable. Aproximadamente a las 3 de la tarde. Desafortunadamente el joven Juan David Medina Galvis se encuentra un trampero y posteriormente se lo lleva para la finca donde él trabaja en la vereda Huacal. La finca donde él trabaja la finca la domita se lo lleva para allá empieza a manipularlo y desafortunadamente se propina un impacto en la región del abdomen con esta arma de fuego. Las autoridades recomiendan a todos los agricultores y habitantes en las diferentes veredas de Santander evitar tener estas armas hechizas en las viviendas y entregar las mismas en las diferentes estaciones de policía para así evitar accidentes o hechos que lamentar. Sí, se viene haciendo campaña por parte de la Policía Nacional para que por favor nos evitemos de instalar estos elementos porque lo que nos trae son consecuencias fatales para personas, para animales, para niños porque muchas veces hasta menores de edad se han visto afectados porque personas irresponsables colocan estos tramperos en diferentes partes de la región. En todo el distrito tenemos una jornada de desarme para que la gente voluntariamente por favor nos hagan llegar estas armas de fuego que se entienden ilegalmente dentro de sus viviendas, dentro de sus fincas y las tienen instaladas en las partes rurales. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 número 4905 frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Seguimos en impacto Veamos ahora cuáles son los platos deliciosos que tiene el restaurante Mi Viejo Sazón porque yo hoy me comí un delicioso plato de champaina Una delicia Mi Viejo Sazón Mire, este es el hígado en cebollado que me encanta a mí Hígado en bistec Esa es cola de whey ¡Qué delicia! Oiga Lady a mí se me olvidó hoy comer cola de whey y la sudan con cerveza esa alpresa o sea, la cola la compran dos días atrás la sal presan su cerveza mantiene la cocinan después y queda una delicia un sabor le quitan la grasa también y la porcionan Restaurante Mi Viejo Sazón de lunes a viernes almuerzos deliciosos 685-1588 o 315-432-6944 Hay carne oreada hay carne fresca hay carne asada chata cola sudada champaina cabro con pepitoria costilla de cerdo arroz mixto arroz con pollo también hay bandeja paisa todas las delicias que hay allá todos los almuerzos mire eso como le parece con un almuerzo con albóndigas o con sobre barriga hay 13 menús diferentes para que usted escoja el almuerzo corriente una delicia restaurante Mi Viejo Sazón típico sabor casero es que de verdad sabe a rico y cuando necesita domicilios pida domicilios del moto domicilios la concordia más rápido personas de confianza porque hay muchos domicilios que están saliendo ratas 685 1588 vamos con impacto miremos ahora este accidente o bueno esta captura que hizo la policía esta captura donde se realizó fue un par de ratas que con esta moto estaba rompiendo vidrios este rata es uno de ellos este otro con cara ya no fui cara de ojitos tristes cara de aguevado y de todo con esa moto es una moto que moto es ayúdenme los televidentes rápidos dígame que moto es de placa xls 54c dígame usted que moto es esa parece no esa no es suzuki si tiene la s donde yo no la veo bueno dígame los televidentes que son más rechos más conocedores que yo porque yo la verdad en este tema de las motos no sé mucho que digamos pero bueno ahí están los televidentes estos ratas fueron capturados por la policía cuando estaban rompiendo el vidrio un carro Vladimir Sandoval León dijo que está buena la información Cecilia Torres Angarita también próximo alcalde dos al pecho y uno arriba con los otros Selina Hernández Edison Cancino Boish Imeich Buenas noches desde Florida Blanca conectadísimo gracias a la nota de ayer la denuncia por el pago de la liquidación bien Héctor Sánchez Velázquez Germán Navas Velázquez Hannes Olívar Osma Omar Yesidman Enrique Oliveros bien el hombre Omar Yesidman Enrique Oliveros que honor tan grande el técnico de las divisiones del Real Santander de las divisiones menores o del equipo femenino del Real Santander ah del equipo femenino bien Omar Yesidman Enrique y su esposa que honor que esté con nosotros Giovanni R. Meléndez Edison Chachino es una 125 una onda 125 bien Edison C.C. Cancino bien ese Che Cancino Che Che bueno muchas gracias Edison es una onda la de esos ratas seguimos con más noticias miremos este otro accidente de tránsito que se presentó bajando esto fue mire colóquenme las imágenes este accidente de tránsito se presentó esta mañana en el sector de ¿cómo se llama? de la 104 al barrio El Porvenir con carrera octava la motocicleta se llocó contra un taxi porque la muchacha de manera irresponsable intentó adelantar un taxi según los testigos y se fracturó el brazo y además se parece que se fracturó una pierna escuchemos el video escuchemos el video ¿se escucha algo el video? Bueno, grave la irresponsabilidad de una persona cuando va conduciendo pero no se sabe si el que iba conduciendo parece que era el muchacho y que llevaba a la muchacha de pasajera la muchacha fue la que resultó más afectada ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina Cabecena Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero esta hora a esta hora es una delicia o pedir un domicilio pedir una hamburguesa de Carbón y Leña una delicia ¿cuáles hamburguesas son deliciosas en Carbón y Leña donde hay promociones? amplíemela porque quiero verla lo más grande que pueda y luego ver una por una qué es lo que tiene es una delicia en Carbón y Leña en Carbón y Leña expresa en el Mutis tiene la sencilla que vale 8 mil pesos la especial que vale 10 mil la super especial que vale 13 mil la ranchera que vale 15 mil la yanqui que vale 15 mil la mexicana que vale 15 mil la carnívora también de Carbón y Leña que es una hamburguesa super grande vea la carnívora ¿cuánto vale 15 mil? pero es que está muy buena esta trae carne de res carne desmechada queso jamón tocineta peperoni cabano chorizo maíz tomate cebolla lechuga pano artesanal de finas hierbas papas la francesa muy rica o la pifif que trae media libra de carne de rezo de cerdo además lleva pollo desmechado lleva queso jamón doble jamón doble tocineta cebolla tomate lechuga pano artesanal o la hamburguesa santandereana para los que nos están viendo en otro país en otras ciudades ¿cuál es la hamburguesa santandereana? la carne de res carne de mechada arepa santandereana queso jamón tocineta cebolla o cuál es la colombiana que lleva carne de res queso jamón tocineta maíz chorizo cabano tomate cebolla lechuga bueno para artesanal o si no las alitas picantes las alitas barbecue que son 20 alitas con papa la francesa y valen 20 mil pesos claro que esa vaina es muy grande con esas cosas comen dos yo les pedí la otra vez pero no que vaina tan grandísima seguimos el impacto mire este par de ratas ¿por qué hay ratas en Bucaramanga? pues porque la gente da papaya mire este video esta imagen perdón este par de ratica fue capturado por la misma policía cuando en compañía de otros dos robaron el equipo del sonido de un taxi a que se lo estaban instalando en el momento en que el instalador como dejan las puertas abiertas o los otros tal vez entretuvieron al instalador y este aprovecho y tenga pero cogieron a este rata sin vergüenza bien por esas capturas que hace la comunidad pero hay que darle lo suyo porque este muchacho ya está libre como son delitos de menor cuantía los ratas roban y aquí no pasa nada saludos para Nelson Carrero Cediel Michelangelo Sadi también está en la sintonía licolera Estrago Miguelito bien bacano Miguelito también para ¿quién más? Manuel Valdivieso Guerrero David 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 Javier Hernández López de Alfonso López Bois Chimeich como lo vemos en televisión canal 62 de UNE canal 930 de Claro canal 29 si usted no tiene ninguna televisión por suscripción si no tiene solo el televisor pues véanlo por el canal 29 TDT televisión digital terrestre como los amigos que nos ven en varias veredas Pablo Vargas que también está en la sintonía dice Pablo Vargas que es una GN que es una GN sí, sí para mí que es una GN sí, Pablito Pablito Vargas el zapatero excelente Pablito las botas como quedan bacanas lástima que no pueda montar el pie aquí para que me vean las botas como me las pone Pablito Edith Ochacón dice hay que aplicarle el hinchamiento a las ratas sí, claro Carlos Villamizar Héctor Becerra también está en la sintonía muchas gracias saludo motero para todos ellos muchas gracias Dios les bendiga porque siempre que nos están viendo son una bendición para mí para mis clientes los televidentes para todas las personas vamos con noticias veamos ahora cómo en el barrio Altamira por qué hay ratas porque mire estas ratas cómo aprovecharon una vieja o un tipo dejó la moto con las llaves puestas los ratas se dieron cuenta que estaban las llaves puestas y los dos cascos pararon más adelantico se bajó el pato y el pato mire lo que va a encontrar cómo prende la moto con facilidad porque la moto o estaba prendida o tenía las llaves puestas los ratas ven hacen inteligencia ve que no viene ninguno no son ninguna de las personas que vienen allá atrás y entonces aprovechan y se llevan esa motocicleta que dejaron con los dos cascos con las llaves puestas mejor dicho se robó todo le dieron todo papá yo solo le cuento y arrancaron y se fueron se robaron la Big Whiz Blanca Pizzería Álvarez la mejor pizza en Bucaramanga crocante exquisita disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal el rey de la pizza con el apoyo de John Parranda Carvajal atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez que rica de verdad es la anterior la que había abrido con Lancet usted se le olvidó colocarlo ¿no? el video videos de cámaras de seguridad llevan Lancet cámaras y alarmas porque es que los ratas están aprovechando los papayazos entonces usted por eso debe Lancet cámaras y alarmas comprar en Bucacentro diga que va de parte José Velázquez es la nueva generación en videovigilancia para que usted instale cámaras de seguridad saludos a la señora Amparo a Soiré en la atelier peluquería quien ahora tiene queratina en 3D con infrarrojo esa queratina se le está dando a los televidentes que vayan de parte de impacto por solo de 180 mil pesos en adelante dependiendo del largor del cabello porque queda no quema el cabello láser es perdón es queratina con 3D y en infrarrojo dura más no tiene químicos que le dañen a usted el cabello 180 mil pesos en adelante cualquier tipo de cabello también en el atelier le hacen la base de color como el que le van a hacer a la señora Luisa de martes a jueves de martes a jueves solo cambio de base y color por 160 mil pesos aproveche en este salón de belleza de cabecera pero como si tuviera precios de barrio seguimos vamos con noticias miremos ahora bueno este accidente esto ocurrió en Bucaramanga cómo la policía sigue inmovilizando los carros y las motos piratas vea estas fotografías corresponden a todos los operativos en la zona norte corresponden a los operativos de control a los motociclistas y conductores que se meten por el carril exclusivo de la 15 carros piratas inmovilizados carros de alta gama de baja gama media pero que son sorprendidos ahora con las cámaras de seguridad los policías del centro automático de despacho donde están vigilando con cámaras la ciudad con las 150 nuevas cámaras que están instalando pues están colocándole las cámaras y ahí se están dando cuenta los que están campaneando y los que están llevando pasajeros a los carros piratas la policía le dice vea vaya tal carro de tal placas color azul que ahí acabaron de hacer piratería en tal parte y tengan los cogen les caen en cualquier parte vea carros piratas carros de alta gama carros de buena buena presencia motos todo lo está cogiendo la policía porque la orden es acabar la piratería en bucaramanga porque en bucaramanga ha llegado una mano de gente de otros lados que están inundando la ciudad hay como se llaman estos hay piratas que yo mientras Daniela sigue pasando las imágenes yo voy a buscar un audio porque es increíble como esos piratas están cometiendo delitos están haciendo cochinadas contra la gente están robando cuando se paran en los terminalitos en las esquinas están colocando están echándole piropos morbosos a las muchachas a las señoras están viendo videos pornográficos los mototaxi una cosa terrible pero yo quiero que ustedes escuchen eso porque la verdad esto da bronca esto da tristeza escuchen este audio mientras Daniela sigue pasando las imágenes hace 5 minutos o sea no vemos no vemos mala imagen a la gente demos buena imagen y también vistámonos bien porque esas fachas que la gente también se pone a veces para montarse en una moto hermano seamos elegantes formales con la gente para que no nos vean tan chilindrosos ni tan mal vestidos la verdad bueno ese es un audio mientras sigue pasando las imágenes en donde dice que hay mototaxistas con cuchillos o sea no es así si es para darse entre ellos o para atracar a los pasajeros y se agarran a pelear entre ellos ahora escuchemos otro audio se debe muy buena noche ya eso es como que es caso viejo porque en guarín hace como unos 5 o 6 días 8 de atrás se dio un trompa por una pasajera y no era primera vez el señor el dueño de la panadería de Islapán él a los motorizados no los deja que se monten ahí al recostado del negocio de él porque se mueren con el relajo se ponen con la grosería se ponen a ver video de pornografía y usted sabe que en esa panadería constantemente llega la gente a comer bueno ese es un audio donde más o menos dice cosas así ahora este otro audio escúchenlo de los grupos de whatsapp de los piratas porque pongas a pensar por cosas las he conocido mucha gente que le echan unos cuentos que uno se queda como Dios mío como diciendo que vergüenza por un huevo donde estos todos se daña la imagen miren a una señora un motorizado ya en en el barrio el diviso en la entrada del barrio el diviso allá junto a los pinos la señora le dio 50 mil pesos para que descontara el domicilio llegó motorizado dio la vuelta y arrancó con esta 50 mil la robó otro agarró un muchacho y el mal le entregó una dieta de 10 mil y el señor se quedó con el casco y el motorizado arrancó en la moto con 10 mil pesos y se acordó más lo antiguo que tenía que el casco y cuando llegó el señor le zampó el casco en la cabeza se lo partió que fue a ser y entonces hay una parranda de delincuentes que hacen para el mototaxista y que vergüenza se ensucia la mano con nada Dios mío o con lo que sea da tristeza a mí no me da tristeza ver tanta vaina Dios mío tanta tanto renombre que dicen que no que es cierto bueno esa no es mentira todo eso se está dando por parte de los motopiratas algunos que dañan el trabajo de otras personas que si están haciendo las cosas bien que necesitan trabajar y hacen las cosas de manera correcta y bien porque le prestan un servicio a la gente pero lo malo es que hay gente que está llegando esa delinquir y dañándoles el trabajo a los buenos eso sí estoy en contra de todo eso por eso yo favorezco a la gente buena no se les olvide que Daniela que hay que ir a qué a comer al restaurante de Dinamar no es que ya pasamos el hígado encebollado la chileta de ayuna los desayunos los calditos donde están ya los borrono bueno hay los caldos hay todo lo delicia en restaurante Dinamar o domicilio 680-4231 desayunadero restaurante a los almuerzos usted también los puede pedir allá en restaurante Dinamar y cerrajería en Dios confío saludos para Germán Barbosa y para su esposa que están en la sintonía cerrajería en Dios confío la elaboración de llaves con chips transporter ¿para quiénes? para los carros y las motos que llevan clave horas a domicilio apertura de cajas fuertes 24 horas se está atendiendo si uno siempre debe tener un cerrajero a la mano porque usted no sabe cuándo se le quieren cerrar las llaves cuando las pierda y usted se quede por fuera entonces usted debe tener el teléfono de un cerrajero a la mano apunte estos teléfonos que están ahí para que Germán Barbosa lo pueda atender el 315-549-9031 el 315-371-8382 o el 310-783-9220 llame a domicilio o si no facilito al fijo 657-4434 para que usted tenga un domiciliario a la mano Nicole yo le había enviado otra información a usted ¿de qué fue Nicole? ah no y lo de Forplaz que ya Daniela Salcedo colocó ahora vamos como en Real de Minas en la calle de los estudiantes antes de llegar a la calle de los estudiantes esta vieja alias Lucy fue capturada por la policía esta vieja tiene varias entradas a la cárcel ha sido capturada muchas veces la han dejado libre también después de algunas capturas porque la vieja dice que es madre cabeza de hogar que es madre cabeza de familia pues señor juez llame al bienestar familiar y si es madre cabeza de familia quítenle los chinos y mándeselos al bienestar familiar y a ella mándenla a la cárcel porque estamos mamados que los jueces de control de garantías dejen libres a los ratas que son residentes esta señora iba en una moto cuando vio a los policías la bolsita que llevaba en la mano la intentó meter debajo del casco que llevaba puesto pero los policías fueron abejas lo acogieron y resulta que llevaba cualquier cantidad de papeleta de bazuco de coca de marihuana para repartírsela a quienes a los estudiantes a los jíbaros que venden vicio en la calle a los estudiantes por esa razón la capturaron pero ojalá la manden para la cárcel y a los chinos sí porque es que la dejan libres porque es cabeza madre de hogar la dejan con detención domiciliaria pero aún así con domiciliaria sale a delinquir entonces quítenle los chinos si es que es madre cabeza hogar y que el bienestar familiar haga lo suyo veamos como en Bogotá el procurador general de la nación le pidió al gobierno del presidente Santos y a la canciller que establezcan acciones concretas que establezcan una verdadera política de fronteras para proteger la llegada de tantos venezolanos que unos están huyendo de la dictadura y llegan bien legalmente al país pero la mayoría están llegando ahora sin papeles están llegando sin documentos están llegando sin que nosotros sepamos cómo se llama ese venezolano que comete un delito que delinque que le daña el trabajo que le daña la reputación y el buen nombre que tienen los venezolanos de bien que llegan a trabajar que llegan a hacer las cosas bien pero llegan muchos delincuentes a hacer de las suyas aquí entonces no hay una verdadera política de fronteras por eso han capturado cualquier cantidad de venezolanos en Bogotá en Medellín en Bucaramanga pero la mayor parte en Cúcuta Néstor Humberto Martínez a la canciller María Ángela Holguín advierte que viene en aumento el número de ciudadanos venezolanos detenidos en 159 ciudades del país según el informe entre enero del año 2017 y el pasado 5 de febrero se registró la detención de 1.869 venezolanos las regiones con mayor número de capturas son Norte de Santander con 643 detenciones Bogotá con 198 La Guajira con 148 y Santander con 140 preocupa según el fiscal general el aumento significativo y pone como ejemplo que en enero de 2017 fueron capturados 78 ciudadanos venezolanos y en enero de este año 256 es decir un incremento del 228 por ciento los delitos por los que más se capturan son hurto o tráfico de estupefacientes lesiones personales contrabando de hidrocarburos porte de armas y receptación de elementos robados advierte que el personal de migración no es suficiente para adelantar las deportaciones de los capturados por su parte el procurador general Fernando Carrillo también manifestó su preocupación y pidió tomar medidas de fondo nosotros hemos sido bastante negligentes en el tema del manejo de las fronteras y creo que este es un momento crítico en donde hay que levantar la fortaleza de la institucionalidad de estado para responder a este desafío los sectores más afectados según el procurador son la salud la educación el empleo y la atención de la población más vulnerable yo creo que es una crisis humanitaria indiscutible y yo creo que cualquier esfuerzo se va a quedar corto frente a la magnitud de lo que viene las declaraciones las entregó luego de su visita a norte de Santander donde se presenta el mayor número de venezolanos ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo Manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado hey que más amigos motociclistas soy el Pollo Restrepo piloto profesional de freestyle motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685-1588 los esperamos les ofrezco disculpas a algunos estoy mochado del audio estoy bien les ofrezco disculpas a los televidentes que me han escrito en los comentarios de videos del programa porque es que este mensaje de acelular corren así rápido no los alcanzo a leer mucho discúlpeme pero voy a saludar a los que por lo menos están aquí José Leonardo Lea Echeverry Joana Martínez Ludwin Caimé Montoya Yurani Durán en cabecera residencias de Milán Néstor Rueda Pinilla Yurani Durán también está en la sintonía Hernando Méndez Rodríguez mi hermanazo gracias la dirección de Dinamar me pide el hombre experto en hacer troqueles que otra cosa hablando de los renegados en el restaurante Dinamar que en la carrera colócame la imagen la dirección en la carrera 21 para que apunten el teléfono una delicia mire a mí me gusta ir a comer ya sabes que la sopa el caldo de costilla delicioso desayuno con caldo de costilla o me gusta con zancocho de pescado todos los días y a toda hora o el pollo asado allá y eso que no son especializados en asadero chau Dianita pero allá es una delicia ir a comer en un restaurante desayunadero Dinamar carrera 21 con calle 31 al lado la quebrada seca 680-4231 diga que va de parte de impacto mi hermanazo Hernando Méndez Rodríguez saludos vamos con más televidentes que a esta hora nos están sintonizando aquí quienes están uy se me cayó la transmisión no puede ser saludos para Esmeralda Garcés desde el norte a Químico Lucho Químico aquí donde las primas hermano este muchacho si lo cambia ingeniero ingeniero pico oiga pila ahí chao hasta luego como dijo Rodolfo ingeniero hasta luego saludos para otro televidente que al próximo alcalde del combo lo saludamos de parte del combo del parque de los niños Wilson Horacio Pitula Roberto Pacho Vladimir que cuente con nuestro apoyo bien saludos motero para todos ustedes Oscar Omar Martínez desde Piedecuesta el mecánico que está en la sintonía omitar gracias el ex socio del ciego de mi amigo Samuel Pinto bueno también están en la sintonía los Claudia de Ayaner Ríos en México en donde está Claudia de Ayaner Ríos en este momento está Claudia Daner dice en Querétaro y no está lloviendo donde yo llego llega el sol dice en Querétaro gracias al zarco que también está en la sintonía en todos los amigos de Querétaro que atienden a Claudia a todos nuestros amigos muchas gracias también a Jorge la foto que está viendo en televisión esta noche a las 6 y 10 de la tarde aproximadamente mire lo que ocurrió un motociclista se metió en contravía el motociclista este no pongamos primero el video y después ponemos las imágenes resulta que este motociclista llegó se metió en contravía cuando el agente de tránsito lo paró el agente de tránsito le pidió los papeles y cuando vio que le entregó los papeles y no tenía ni seguro ni tenía técnico mecánico ni tenía licencia entonces el agente dijo le voy a inmodelizar la moto y llamó la grúa pistola y se la puso en el pecho al agente de tránsito el agente de tránsito pues asustado le entregó los papeles cuando el tipo se metió la pistola entre los genitales entre las putas estas se la metió allí entonces el otro agente de tránsito no, no esa imagen no ese video no ese video no ese video es un caso que le voy a contar mañana el agente de tránsito aprovechó otro video hay varios de esos Daniela hay varios videos creo que si hay varios de esos bueno este es el otro ahí es cuando el muchacho tumba al agente de tránsito y el agente de tránsito el otro le cae encima y le moviliza y le quita la pistola escuchemos el video escuchemos un poquitico no hay más hay otro video más cercano hay otro video de lejos entonces toca abrir otro bueno muéstrame la foto quien es ese muchacho lo cierto es que el otro agente de tránsito le quiso la pistola al muchacho se llama el muchacho Miguel Ángel Marzola collazos que peligro que significa aquí que hay que intensificar los operativos contra los motociclistas porque unos mototaxistas andando con cuchillos como usted los vio este es el muchacho cuando está capturado por la policía este es el muchacho como se llama el muchacho muéstrame la cédula otra vez no no muéstrame la cédula Miguel Ángel Marzola collazos cédula 1-098-7-13-12-88 siga mostrándome las imágenes lo capturaron los policías le quitaron la pistola que le entregaron los agentes de tránsito a la policía le embararon y por eso va derechito para la fiscalía que bobo si se metió en contravía y lo pillaron porque se mete en contravía si está metido en contravía está metido en delitos deje que le inmovilicen la moto le sale más barato ahora esta noche ya está durmiendo allá en los calabozos de la fiscalía con prostitutas con ñeros con desechables con ratas malos y mañana lo van a presentar en audiencia de legalización de captura a los policías ojalá el fiscal y el juez del caso lo manden derechito para la cárcel porque no es posible que por culpa de un sujeto de estos diga que es que todos los motociclistas son ratas son delincuentes escuchamos lo que dice el señor que está ya grabando al muchacho que por qué le tenía que disparar al policía o por qué le tenía que poner la pistola en el pecho a la gente de tránsito escuchamos mire la pistola la tiene el agente de tránsito el que tiene el casco la tiene la mano el agente del casco del casco blanco esa es la pistola mire la ahí la tiene la que le quitó por ahí la tiene una alfero ¿eh? por ahí la tiene una alfero bueno listo toda esta ampliación de esta información se la vamos a pasar mañana más completica de donde vive porque ya está inclusive lo mandaron todas las fotos los videos por la página Pepito Pérez seguridad ciudadana seguridad ciudadana Bucaramanga lo que pasa en Bucaramanga denuncia ciudadana Bucaramanga el cabo está en todas las páginas en todas las redes pero los que me mandaron esto fueron Pepito Pérez bien Pepito Eleni Garrido Ramírez María Elena Leitón-Taltón Jesús Antonio Osorio Patiño Químico Lucho como sé decir Parque de la Concordia o Parque de la Concordia no entiendo Parque de la Concordia o Parque de la Concordia es Parque de la Concordia sí el otro es Parque de las Motos de la Concordia Gerardo Arguello también está en la sintonía Jesús Arsenio Osorio Patiño Fabio Álvarez Néstor Rueda Pinilla Rolando Mendoza Ortiz el rector del colegio Monseñor Sarmiento Peralta de las Mercedes Milena Laguado Villamizar todos los amigos de las Mercedes que nos están sintonizando Nicole Chacón en el máster en el máster no en las redes sociales escenografía cámara de estudio iluminación y sonido Daniela Salcedo en el control máster de emisión con la bendición del Dios Todopoderoso y la dirección de José Velázquez Pereira le deseamos una feliz noche saludos motero para todos chao aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira ¡Gracias! eres el protagonista en el手 えて INGING IDEA